Bienvenidos a todos, un placer tenerlos en esta nueva modalidad de Zoom, dadas las condiciones de este 2020 tan particular, en donde todos nos hemos acostumbrado a estar muchas horas de nuestro día frente a la computadora y haciendo reuniones a través de la pantalla. Así que nada, agradecerles a todos por su tiempo, por estar acá y simplemente pasar algunos mensajes que creo que son importantes y que hemos tratado en Sudamérica de tratar de como siempre ser lo más pioneros posibles y predicar con el ejemplo. En ese sentido, queremos antes que nada destacar los valores del deporte, uno de los valores muy importantes que tiene este deporte es la amistad, la solidaridad, el agradecimiento y en ese caso quiero hacer especial mención a la partida de Vicky Luazes, que ha sido un gran representante de Sudamérica Rugby, de la Unión Argentina de Rugby, de sus propios tilos y de todos y de todo el rango en general. Vicky ha significado para la región permanentemente una fuente de consulta, de consejo. Él ha recorrido prácticamente todos los países, por no decir todos, porque la verdad que no me consta que le falte ir a alguno, y ha trabajado en forma incansable e intachable para el bien de todos, para fundamentalmente el crecimiento del rango en toda Sudamérica. Primero lo hizo en Argentina, y después, cuando la UAR se lo pidió, lo siguió haciendo con la misma pasión, con la misma dedicación y con las mismas ganas en todos lados. Así que en ese sentido, recordarlo, y creo que nada más lindo que con esta foto que puso Santi, que estamos todos viendo, que lo pinta tal cual es él, un tipo sencillo y con una cancha de rugby en el fondo, que es donde se lo solía ver siempre. Así que, nada, un gran reconocimiento para Vicky y para todos sus colegas de Argentina, que muy solidariamente lo pusieron a disposición del rugby sudamericano hace un par de años, y seguro que lo vamos a extrañar muchísimo. Fino, perdón la interrupción. En nombre de la Unión Argentina de Rugby, te agradezco profundamente las palabras hacia Vicky. Sabemos lo que ha representado para todos nosotros, como amigo y como colega dirigente, tanto en la UAR como en Sudamérica de Rugby. Así que, muchas gracias por estas palabras. Es un merecido homenaje. Gracias. Gracias, Marcia. Bueno, para seguir un poco, y antes de ir a esa placa, Santi, seguir un poco con el mensaje de esta Asamblea. Como decíamos recién, primero y lo más importante para todos quienes estamos al frente de las uniones, los valores. Y creo que ahí elegimos a Vicky para dar ese mensaje, porque Vicky decía que lo que nos dio fue valores. Segundo, destacar lo que estamos haciendo todas las uniones en este momento, que también es una lucha de Sudamérica Rugby a nivel global en el rugby. Que es que todos los países estén representados y que todos hoy, por primera vez, integren el Consejo de Sudamérica Rugby. Como todos saben, nuestros estatutos, que datan de algunos años, cuando la situación era diferente, no es que estuvieran mal hechos, sino que había otra realidad, tenían, de repente, una participación más marcada de quienes en ese momento eran las uniones que estaban más organizadas y que estaban más afianzadas en el rugby, llámese Unión Argentina, Unión de Uruguay, la Unión de Chile, la de Brasil. Pero con el tiempo, con la presidencia de Paganini, después de Carlitos, después de Marcelo y después de quien les habla, hemos ido desarrollando toda la región para que todos los países puedan cada vez participar más. Y eso se notó con los Juegos Olímpicos en Brasil, con los Panamericanos en Perú, con eventos que se han hecho en Paraguay, en Chile, y, por supuesto, con la continuidad de los eventos en Uruguay y en Argentina, entre otros países. Hoy, a mí se me ocurrió, hace un par de semanas, hacer una propuesta que la hablé con Marcelo, con Santiago Slinger, que son las dos uniones mundialistas que tenemos, Argentina y Uruguay, de tratar de que aquellos países que teníamos más de un representante pudiéramos ceder a algunos lugares para aquellos países que no tuvieran y nombráramos, representando a esos países, para no cambiar los estatutos, a personas de países que no estuvieran representados. Y así fue que, muy gentilmente, la UAR, la URU, Brasil, nombraron representantes de Costa Rica, representantes de Venezuela, representantes de Perú, y hoy tenemos a todos los países representados en el Consejo, lo que creo que es un buen mensaje de amplitud y de darle participación y un lugar en la mesa de discusión a todos, para que todos nos sintamos representados y el Sudamérica nos une, o el RACMI nos une, no sea simplemente un eslogan, sino que sea un hecho de la realidad y que todos estemos, repito, en el Consejo. Así que, nada, destacar este punto y agradecerle personalmente y acá delante de todos, a todas las uniones que se dieron esos lugares y también felicitar a todas las uniones que se suman para que, como digo, todos estemos absolutamente representados en la mesa. Así que, muchísimas gracias a todos por acompañar esta iniciativa. Como tercer punto, y siguiendo un poco con estas cosas, también hablé con Santiago Ramallo, que como ustedes están viendo, la asamblea está siendo grabada, para que, a través de nuestra app, una vez que nosotros finalicemos la asamblea, la misma se pueda colgar y dar un buen mensaje de transparencia y todos aquellos que quieran saber qué es lo que se discuta en la región, qué es lo que se habla, qué es lo que pasa acá adentro, lo puedan saber, puedan tener bien claro cómo funcionan las cosas y me pareció una buena iniciativa poder hacerlo y poder poner esta asamblea a disposición de todos aquellos que quieran tener acceso e informarse de qué se trata Sudamérica Rugby, qué se discute, de qué se habla, cuáles son nuestros planes, nuestras competencias, hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino, que lo puedan hacer y que puedan, a través de nuestra app, acceder a seguir y a ver la asamblea para tener una idea de qué se está hablando. Así que ese es otro de los mensajes que queríamos dar. Si nadie tiene nada para decir, Santi, si querés, seguimos con el orden, vas pasando las diapositivas. Santi, bueno. ¿Listo, acá? Sí, después nada, simplemente contarles qué pasó. Como todos saben, nos habíamos puesto un gran objetivo que era la Superliga Americana, era uno de los proyectos grandes que teníamos para la región. Llegó muchísimo trabajo, la verdad que creo que todos nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de lo que conseguimos. de vuelta con un gran sacrificio de muchas uniones, con un gran liderazgo de la UAR que aportó una cantidad de jugadores en todas las franquicias, haciendo un sacrificio gigante e incluso teniendo que sortear una cantidad de cuestiones internas que como siempre, cuando se crece, siempre hay un ruido hay, entonces hubo que estar atento y machacar y darle duro, pero pudimos lanzar la Liga, la verdad que la Liga fue un éxito, como lo podemos ver ahí en las fotos que todos están viendo, jugamos tres partidos, lamentablemente por la pandemia, pero fueron todos partidos con estadios llenos, con cuatro o cinco mil personas, incluso ocho mil personas en algún partido, tanto Ceibos como cuando le tocó jugar llenó su cancha, Chile jugó en un estadio gigante y llenó toda una tribuna que entran más de cinco mil personas y Peñarol jugó también en el Charrúa y llenó de gente el estadio y la verdad que fue una fiesta muy grande. También tuvimos la oportunidad de jugar un amistoso y por suerte le tocó jugar a Corinthians, o sea que también la gente de Brasil pudo tener participación y los únicos que quedaron ahí con la sangre en el ojo fueron la gente de Paraguay, ya que Olimpia lamentablemente con Ceibos en Paraguay ya habiendo viajado tuvo que suspender el partido sobre la hora, pero por lo menos también pudo jugar un partido amistoso contra un club de Argentina la semana anterior. Así que de alguna manera creo que lo bueno de esto es que el proyecto arrancó, que el proyecto funcionó, tuvimos un gran lanzamiento a finales del 2019 en donde todos vimos el entusiasmo que había y lo profesional que se trabajó en todo lo que fue la organización del evento, la organización de la liga en sí misma, así que nada, de nuestra parte simplemente transmitirles a todos que haya venido el coronavirus no significa que los sueños nuestros hayan cambiado, así que el sueño de la SLAR se mantiene intacto, vamos a seguir empujando para que el año que viene tengamos una gran liga, estamos trabajando con las uniones para ver exactamente cómo termina siendo la liga en sí misma, todos saben el impacto que generó esta pandemia a nivel mundial y en el rugby en general, fundamentalmente la Unión Argentina de Rugby ha sufrido una cantidad de cambios muy importantes ya que como es lógico era la unión nivel 1 que estaba en el Tiger 1 entonces que tenía más influencia comercial y de competencia y sobre todo lo que llamamos competencia interregional o sea con Sansar que es un poco lo que ha cambiado bastante así que nada con Marcelo que hablamos semanalmente estamos siguiendo bien todos los detalles para ver cómo Sudamérica Rugby puede darle al Aguar lo que necesita para que sus jugadores puedan ser parte de esta Superliga y estamos en esa etapa estamos en ese momento de definición de ver bien cómo armamos el formato para el año que viene pero lo que sí queremos dejar bien claro es que la Liga va a continuar que no hay ningún tipo de duda sobre eso que va a ser muy similar a como la teníamos pensada podrá tener algún cambio repito a raíz de la situación pero son cambios menores que no van a afectar los objetivos ni los principios por la cual fue creada y la competencia en sí misma con relación a esto y para no ser mucho más largo y terminar esta parte de la Liga ya que no es una reunión de Liga sino que es una asamblea simplemente pasar un mensaje que es el siguiente como todos saben para que las cosas salgan tienen que salir en su tiempo y tienen que respetar algunos caminos entonces hoy por hoy fundamentalmente repito en la UAR se están transcurriendo algunos caminos para ver bien cómo termina todo esto del Super Rugby del Rugby Championship de cómo se organiza nuevamente la Unión Argentina entonces Marcelo y todo su equipo están teniendo una cantidad de reuniones a veces es muy importante que la información llegue antes a las propias personas de la UAR que tienen que tomar decisiones que al mundo exterior por ponerlo de alguna manera por eso es que hay estamos con cuidado de dar alguna información hasta que a nivel interno de la UAR no se pueda resolver políticamente algunos asuntos entonces por eso es que por ahí vi que Lulo escribió en un chat el otro día cómo venía la Liga el mensaje es la Liga viene bien la Liga va a salir la Liga va a ser muy similar a lo que teníamos pensado estamos todos empujando para que eso ocurra estamos esperando algunas decisiones para ver bien si vamos a tener cinco equipos seis equipos siete equipos si vamos a jugar dos ruedas cuando exactamente empieza cuando exactamente termina pero todo dentro de los parámetros normales entre febrero y junio que es un poco el objetivo que nos hemos planteado y que va a continuar así que ese era básicamente el mensaje con relación a a la Liga no sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a esto bien seguimos para adelante Santi bueno muchas gracias Pino bien seguí tú Santi hay alguna otra cosa más no de esto no después nada saltarás ahora vamos con las partes formales ok siguiendo la agenda ok así que bueno vamos vamos al punto uno te doy paso a ti Santi para que conduzca la asamblea buenísimo dale vamos al punto uno si te parece que es la lectura y aprobación del acta anterior la del año pasado no sé si si quieren leerla Cata permiso estoy sugiero dale Marcelo ah perdón Cata tranqui 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 dale dale no simplemente sugerir que como todos la hemos tenido con la debida antelación al acta y hemos podido leerla sugiero que la pongamos aprobación emociono que se apruebe el acta de la asamblea anterior Marcelo esa era mi sugerencia que como ya la habíamos leído que pasáramos a la aprobación pues invitando todos los los asociados a que pasáramos ya a la aprobación de la mini de mi parte también apoyo la moción de Marcelo y de Cata perfecto bueno damos por aprobada entonces por unanimidad la lectura y la aprobación del acta anterior punto 2 consideración de memoria inventario balance general cuenta de gastos recursos y demás documentos contables la cual fue enviado también oportunamente con ustedes hace 10 días punto 2 Santiago la unión de Radio Paraguay emociona la aprobación del balance y la memoria teniendo en cuenta que ya teníamos todos los documentos a mano ya lo hemos con anterioridad Venezuela segunda la moción de Paraguay opinamos lo mismo ya tenemos con anterioridad toda la información y vamos a pasar al siguiente punto Bolivia segunda la moción también Chile igual Argentina aprueba Brasil igual entonces si les parece damos por aprobado también por unanimidad igual cualquier cosa que necesiten estamos a totalmente disposición para cualquiera de los puntos que se quiera ampliar cualquier tipo de información punto número 3 consideración de la gestión de los miembros del consejo ok como todos saben termina el cuaternio termina el periodo donde hay renovación de autoridades así que bueno Pino te dejo a vos te abro a vos el piso esto es el consejo anterior ok de los cuales los que están pintados en gris oscuro son los que salen son los que terminan su mandato que serían Salvador Encinas vicepresidente segundo secretario Víctor Luases tesorero Tomás Petersen vocal tercero Antonio Quinteros vocal suplente Natalí Montoya Ruárez bueno este excluyendo a Vicky con el cual ya hablamos al principio este agradezco a todos que nos han sido parte de Sudamérica Rugby durante este tiempo hay gente que estoy viendo ahí a Coque que creo que está desde sus inicios de los inicios de Sudamérica Rugby debe ser la persona más tiempo tuvo sin ninguna duda y aparte ahora creo que algún queda va a seguir siempre vinculado y siendo parte de la familia a Tommy también que fue un privilegio contar con él este no solamente por todo lo que aportó sino por todo lo que ha sido Tommy como jugador todo lo que ha significado para el juego así que Tommy también muchísimas gracias por haber estado y a Antonio y a Natalí también este mi eterno agradecimiento por por su liderazgo y su permanente apoyo y compromiso con con hacer crecer el rugby de la región en lugares donde aún no es tan tradicional pero que que están empujando con con muchísima fuerza así que también mi agradecimiento a ellos y se ha preparado un diploma virtual estamos muy muy modernos ahora con con todo esto de Zoom y las cosas por computadora así que este entregarles este diploma como como si lo estuviéramos haciendo en mano a través de de esta imagen así que repito muchísimas gracias a todos por por todo lo que lo que fueron lo que le dedicaron y el mensaje es muy claro y es que independientemente de los cargos Sudamérica Rádiz es una gran familia a la que todos pertenecen y ustedes por supuesto que son parte de la misma así que están siempre bienvenidos a cualquier cosa que que nosotros organicemos o que quieran estar presente gracias a todos buenísimo van a recibir igualmente por más de que sean virtuales lo van a recibir por su casilla de mail antes de que termine así que simplemente quería agregar eso en tema de presupuesto 2019 vamos a digamos a la parte principal de lo que es Sudamérica que son las competencias creo que esta este consejo directivo guiado por Pino lo que puso sobre la mesa es hacer crecer el deporte a través de sus competencias y eso es lo que hicimos y ese fue el mandato que tuvimos y para eso en 2019 terminamos teniendo 26 competencias las cuales son todas las que se ven aquí reflejadas este aquí ven el costo del evento ven el subsidio asignado que es lo que Sudamérica Rádiz le asigna a cada uno y obviamente como lo ven aquí lo que nosotros le entregamos o le otorgamos a las uniones es el 35% de lo que las uniones pagan en total o sea hay un gran esfuerzo un gran compromiso y esto fue pedido por cada uno de los países que querían tener más competencia juvenil más competencia de mujeres y la verdad que han conseguido ustedes un esfuerzo muy grande para poder subsidiar esa diferencia poder conseguir los pasajes a través de los comités olímpicos así que esto es un poco los números de las competencias que recibimos de World Rugby que son esas 488 mil libras la locación como se hizo y como ustedes ven es el 35 casi el 36% del costo de los torneos y estos son los 488 básicamente se divide en dos lo que es el presupuesto que tiene Sudamérica hoy dependemos lamentablemente el 100% de los ingresos de World Rugby tenemos esas 488 mil de competencias y tenemos gastos para desarrollo donde nos otorga World Rugby un grant que son esas 285 mil libras y ahí está abierto como fueron los gastos por los grandes rubros para apalear un poco esto y con todo el nuevo perfil que también estamos dando a las competencias obviamente esas 488 mil libras son muy poco refleja muy poco no podemos hacer mucho entonces gracias a la gestión también de Pino y el Expo se consiguió para lo que es el 2020 que es el año en curso que nos dupliquen casi la alocación para las competencias a 960 mil libras la cual todavía no hemos conseguido el total del dinero por todo el impacto este del COVID pero obviamente para poder darle más servicios mejor perfil mejor broadcast mejor cobertura etcétera 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 es que Pino gestionó con el Expo poder incrementar esas competencias ok y comparado con el año anterior en el 2019 para hacerlo más gráfico y más compacto es que para el área de desarrollo lo que es el gran desarrollo se nos ha otorgado para el 2020 un incremento por única vez ahora nos iremos a pelear para el año que viene de 70 mil libras para poder también bueno tenemos más mano de obra tenemos mayores servicios tenemos más inversiones de comunicación etcétera etcétera entonces esto es básicamente el resumen de lo que fue todo lo que es 2019 y cómo es el incremento con 2020 acá para para ser bien claros y para entender un poco cómo es esta esta placa básicamente nosotros como dice Santiago apostamos a la competencia creemos en la competencia como fuente de crecimiento de las uniones ese es el mensaje que hemos bajado y por eso hemos empujado mucho a las uniones a que inviertan en competencia y a que traten de generar recursos permanentemente para poner a sus equipos adentro de la cancha que es donde realmente crecen las uniones crecen los jugadores los entrenadores los managers los dirigentes los departamentos de eventos las administraciones etcétera cuando uno entra en esa rueda y en ese circuito de competencias se auto exige y exige a todo el mundo a crecer y eso es exactamente a lo que hemos apostado como todos ven ahí nosotros tenemos teníamos un apoyo de Warragby que nosotros claramente lo triplicamos cuatriplicamos cuando cuantificamos todo lo que invierten y ponen las uniones ya sea a través de sus sponsors a través de su rugby amateur a través de apoyos de dirigentes de lo que sea todas las realidades son diferentes pero de alguna manera todas las uniones hacen un gran esfuerzo y han hecho un gran esfuerzo en los últimos años para seguir las competencias y para seguir creciendo como Santiago decía y esto yo se lo puedo garantizar y sé que David nos está escuchando y también está en contacto con otras regiones somos sin lugar a dudas una de las regiones que hace más competencias a lo largo del año no tengo ninguna duda de eso y sabíamos el esfuerzo que estaban haciendo nuestras uniones le agregábamos una competencia costosa difícil profesional como era la Superliga Americana que también requería un gran esfuerzo de parte de las uniones y también del Private Equity sumándose a estructuras de uniones para financiar equipos profesionales viendo todo eso fue que se hicieron gestiones en Buarragui para como dice Santiago que en el 2020 nos ayudaran un poco más y aumentaran su apoyo a la región nuestra en base al gran crecimiento en las competencias que hayamos tenido recibimos esa confirmación de apoyo y ese apoyo adicional el cual agradezco a toda la Buarragui así que David por favor a llegar mi agradecimiento a toda Buarragui por el apoyo que le dan a Sudamérica Rugby para las competencias y bueno nada como todos sabemos este año tan particular y este coronavirus hizo que muchas cosas cambiaran y que haya que reorganizar y replanificar todo pero estamos muy confiados que vamos a tomar el camino rápidamente y que vamos a seguir para adelante y vamos a seguir con el apoyo de Buarragui como estaba prometido también es bueno aclarar y destacar fundamentalmente que tanto es la importancia que nosotros le damos a la competencia y vuelvo a repetir a mí me gusta hablar menos y hacer más este hoy es una excepción porque es una asamblea si no todos saben que soy de hablar muy poco este pero hoy seguramente seamos la primera región en volver a la competencia o sea a la competencia internacional hablo o sea tenemos el cuatro naciones en un par de semanas vamos a estar compitiendo en este 2020 que se ha parado de marzo a nivel mundial y nuevamente Sudamérica Rugby con toda esa importancia que le da la competencia está poniendo un torneo para darle a sus uniones una luz de esperanza y ya tenemos acá en Uruguay hoy al seleccionado de Argentina 15 a los Pumas preparando también su rugby championship y entrenando acá en Uruguay estamos recibiendo a la selección de Chile que Lula ya recibió todas las aprobaciones del gobierno nuestro para que sus jugadores puedan entrar lo mismo con el seleccionado de Brasil y vamos a estar jugando el cuatro naciones seguramente sea el primer partido de rugby internacional que se juega a nivel mundial después de la pandemia el que juguemos acá en Sudamérica Rugby así que la verdad que de vuelta creo que es una muestra de la importancia que nosotros le damos a la competencia y repito por ahí pasa pasa desapercibido pero el primer partido de rugby internacional que se va a jugar después de la pandemia seguramente se juega en la región y eso es un motivo de orgullo para todos o sea ha empezado el rugby en otras regiones pero es rugby doméstico como también ha empezado acá en Uruguay hace más de un mes pero el rugby internacional entre diferentes países creo que vamos a nosotros a tener el primer partido así que muchísimas gracias a todos por el esfuerzo que vienen haciendo sé que hace más de cinco meses que vienen muchos de ustedes trabajando para que esto ocurra así que muchísimas gracias y a seguir compitiendo que es lo que nos va a hacer crecer Buenísimo Pino gracias por mi lado por el lado de Chile quiero de verdad felicitar a a la directiva de Sudamérica RACDI por todo el esfuerzo que han hecho en diseñar un calendario de competencia y en conseguir los fondos para hacerlo realidad y obviamente me sumo al esfuerzo de todas las uniones en participar ya bueno vimos esto con anticipación así es que apoyo el presupuesto presentado y está revisado con anticipación Colombia también apoya esa totalmente de acuerdo Paraguay también apoya totalmente Argentina apoya la moción y agradece especialmente a toda la dirigencia de Sudamérica RACDI por la organización de este torneo que nos va a cambiar un poco el ánimo a todos creo que arrancar con una competencia en el cuatro naciones demuestra realmente que se está trabajando muy bien que hay un fuerte compromiso quiero también hacer un agradecimiento especial a la unión de rugby de Uruguay que le abrió las puertas a Argentina en condiciones que estábamos realmente muy complicadas le abrió la puerta a Argentina 15 y para participar del cuatro naciones lo hizo con con mucha anticipación que nos permite a nosotros poner a los jugadores en condiciones y en una situación sanitaria muy favorable comparada con la que tenemos en Argentina y también no solamente eso sino que le abrió las puertas a los Pumas a nuestro seleccionado mayor para alojarlos en Uruguay y darles la posibilidad de tener una preparación acorde con la competencia tan exigente que va a tener Argentina en el rugby championship así que me sumo a los agradecimientos que ya han formulado quienes hablaron antes De la parte de Brasil nosotros también ponemos nuestro agradecimiento a todo el esfuerzo que se ha hecho es una situación muy distinta de lo que esperábamos pero creo acerca de la situación que lo manejamos muy bien de nuestra parte es un orgullo estar acá en esta mesa y ver todo lo que se está haciendo para volver el rugby en la región entonces muchas gracias y un saludo Costa Rica también si quiere sumar la apelitación y está orgulloso de que Sudamérica Rugby sea una vez más pionero en el rugby internacional por parte de Salvador también estamos estamos alegres de estar acá cada vez queremos participar y seguir los aislamientos de Sudamérica Rugby gracias por todo lo que han hecho para que esto sea posible para que podamos estar en este momento hablando de ya activar ligas en todos los países y claro que apruebo y respaldo muchas gracias por la oportunidad saludos a todos de Uruguay muy felices por supuesto de que la competencia esté arrancando muy felices de recibirlos a todos en Uruguay saben que Uruguay es la casa de todos ustedes el Charrúa siempre está a disposición para para recibirlos y nuestro país estamos muy felices Marcelo de que en este momento esté de Argentina como mencionabas con dos equipos ya en Uruguay instalados hace ya una semana y algunos días más hemos tenido la fortuna como quieran llamarle de estar en una situación que entendemos que obviamente es mejor que la de otros países y bueno el rugby es como siempre el instrumento de solidaridad y de bueno de ayudar a estar siempre a la orden del otro y bueno nos toca en este momento estar recibiendo una competencia estamos también con la expectativa de poder recibir también en noviembre la competencia a nivel femenino o sea estamos haciendo todo lo posible también para que a final de noviembre juguemos dentro del marco de Valentín Martínez el semifemenino así que bueno felicitar sin que hablar a toda Sudamérica Arabia su directiva a Pino por todo lo que empujan y bueno nuestro compromiso de seguir obviamente apoyando y empujando desde esta parte de Sudamérica Hola por favor quisiera también aprovechar la oportunidad de lo que ha mencionado el Bata porque Perú está también haciendo sacando provecho de un convenio país-país a nivel de autoridades gubernamentales y con la gentileza que está teniendo y que es característico de Uruguay el equipo femenino peruano debería ir probablemente con un mes de anticipación al evento del Valentín aprovechando estos convenios que tenemos para para que además puedan entrenar porque como ustedes saben estamos un poco a la cabeza de la pandemia en la región entonces agradecer a Uruguay y nada todos para adelante vamos todos juntos buenísimo Néstor yo quiero aprovechar un segundo para comentar algo que para nosotros hoy es un commodity o es una moneda corriente que pensamos que en todas las regiones también pasa que es la participación de Argentina Argentina participa en todos los torneos donde nosotros los invitamos en todos los torneos digamos por así decirlo de la categoría estratégica y no se baja de ningún torneo y ese compromiso está demostrado y está en todos los torneos y no solo en la parte de competencia sino en la parte de recursos humanos capacitación y ayuda a soporte a cada una de las uniones así que tal vez como eso fue pasando en los últimos años y ya nos acostumbramos quería resaltarlo agradecer a Marcelo y no es algo común es un esfuerzo que hacen todos los días con el compromiso de hacer crecer la región y realmente es un impacto muy fuerte en cada una de las uniones así que no quería dejar de dejarlo pasar Santi sin duda gracias Marce y toda la UAR por esa actitud que como dice Santiago a veces nosotros la tomamos como obvia pero cuando vemos lo que pasa en otras regiones no siempre los países líderes de las regiones que están en un nivel por arriba deportivamente se comprometen tanto como se compromete la UAR en Sudamérica para hacer crecer el deporte así que gracias Marcelo y también agradecerle a Elbata por por estar haciendo Uruguay en este momento para para ayudar en una situación absolutamente particular como decía Eduardo imprevista e impensada por todos y que bueno gracias a Dios tenemos en Uruguay una válvula de escape ahí como para poder como decía hoy fundamentalmente darle una luz de esperanza a los jugadores que como siempre decimos los jugadores son lo más importante de este deporte porque sin ellos no existiría así que gracias Bata y gracias Marcelo por por esas dos cosas Santi si perdón seguí para adelante tú nomás vamos bueno vamos un poco a la todos recibieron a memoria de lo que fue el 2019 con todas las actividades no queremos aburrirlos pero sí realmente nos parece oportuno como en todas las asambleas contar un poquito rápido quiénes somos y qué hacemos así que queríamos un poco obviamente la realidad del mundo del rugby afortunadamente es que está creciendo y acá en Sudamérica también lo es como ustedes lo vieron tanto en las competencias como en la cantidad de gente participante gente involucrada seguimos creciendo ok tenemos 168 mil jugadores ok tenemos muchos participantes que son los que los famosos de Getting to Rugby pero nosotros el énfasis que le estamos poniendo obviamente es la cantidad de jugadores que se pueden quedar en nuestras competencias y reforzando un poco lo que ya hablamos es que queremos que los jugadores estén en las competencias formales ok por eso que ponemos la cantidad de competencias que tenemos toda la parte de comunicaciones es algo muy fuerte donde estamos creciendo donde estamos poniendo mucho foco también y seguimos creciendo fuertemente la participación del rugby femenino que ahora vamos a tratar un poquito más adelante es algo que también está creciendo aunque sea el 13% es un número muchísimo mayor al 3% que era hace 5 años ok y hoy tenemos 16 uniones que están federadas o son miembros de Sudamérica Rugby en Sudamérica Rugby por supuesto lo que queremos hacer alrededor de la competencia es ayudar a las uniones a que sean autosustentables a que tengan sus recursos capacitados a que le puedan mostrar a los chicos y a las chicas las oportunidades claras de donde participan y como llegan desde el colegio desde la parte no contacto a la parte competitiva CB15 poder ayudar con nuestros medios domésticos y poder fortalecer todo esto para que termine en un lugar aspiracional de oportunidades que es hoy la super vida más y mejores competencias a través de experiencias positivas seguimos creciendo este es el grupo de trabajo que tenemos y que hoy le da soporte a todo a toda Sudamérica Rugby así que quería primero agradecer a todos los directivos que nos dieron la oportunidad de poder acompañar y trabajar y también a todos ellos que hoy por un tema de no ser engorrosos no van a participar pero nos están escuchando y nos están dando soporte y para cualquier cosa que ustedes necesitan van a estar ahí para abrirse así que muchas gracias a todos yo soy el que ayudo un poco acá a coordinar el equipo para hacer crecer la región priorizando la sustentabilidad con cada una de las uniones y cada uno de los equipos que nos tocan coordinar haciendo que las competencias sean competencias relevantes que se jueguen por algo y que puedan tener sus conexiones con los torneos nacionales y domésticos y a su vez hacer inspirar a toda la comunidad que participe y a que nos sigue y que pueda seguir involucrada en nuestro deporte por supuesto priorizando el bienestar del juego Chacho Herrera y Ferguinzo son los que nos ayudan para poder seguir con todas estas competencias la idea es aumentar la cantidad fomentando la parte juvenil la parte femenina mejorar la calidad de las competencias a través de sus recursos humanos Ferguinzo para que ustedes sepan se sumó al equipo y junto con Martín Bacino está reforzando de una manera muy 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 fuerte toda lo que es la autosustentabilidad de los equipos de trabajo para que Sudamérica no pueda no tenga que ir a cada uno de los torneos a hacer todos los torneos es más este torneo de cuatro naciones no viaja nadie en Sudamérica lo hacen todos los uruguayos porque confiamos de primero la experiencia que tienen de torneos internacionales pasados y después toda la capacitación y el acompañamiento que se dio así que realmente es algo que nos enorgullece y la gran mayoría de nuestras uniones están teniendo esa capacidad de poder hacer solos las competencias relevantes poder dar oportunidades de jugador a largo plazo para que termine en alto rendimiento y poder tener un deporte más seguro con una competencia más controlada a través del bienestar y todos los equipos bueno estos son los 26 torneos que tuvimos ya los recibieron en la memoria no me voy a detener ok esto es la fuerza de trabajo involucrada para que tengan una idea toda la gente que está alrededor de un torneo tampoco los voy a aburrir pero son números que realmente impactan esto es algo alguna muestra de todos los torneos que se hizo todo con su dibujo con su diseño con su look que la verdad que estamos trabajando también para que esto sea un distintivo y no sea difícil de digerir o de ver y que lo podamos seguir y que poder poder inspirar cada vez a más gente más chicos más chicas no solo a que participen sino que se puedan enganchar y puedan verlo tuvimos a a web urcade con toda la parte de alto rendimiento que dentro de las expectativas que teníamos era que puede ayudar a formar centro de alto rendimiento en los 6 países prioritarios poder hacer que esos centros puedan nutrir puedan fortalecer sus seleccionados puedan a su vez conformar las franquicias y para todo esto se hicieron 3 cursos de alto rendimiento donde estuvieron 29 coaches involucrados de estos países y tuvieron invitados especiales de Inglaterra y de Escocia como Eddie Jones y Richie Dixon tuvimos Sudamérica 15 para ayudar también a Uruguay a preparativo a la Copa del Mundo la idea de todo esto era poder establecer un sistema de alto rendimiento de vuelta somos la única región que tenemos alto rendimiento dentro del ala de la región huevo está en cabeza de eso y su su rol es poder que todos los 6 países que hoy están dentro de la liga puedan tener su centro funcionando eso ya está logrado y ahora se está haciendo el monitoreamiento para poder lograr su seguimiento virtual y presencial para tener mejores calidades y mejores equipos de trabajo formados se realizaron esas 3 capacitaciones como dijimos y ahora se está siguiendo con toda una plataforma virtual que hizo Warragby de alto rendimiento nosotros la estamos replicando y hoy en día lo que está pasando semana a semana es toda la parte de video análisis donde una de las patas que se está reforzando es esa la parte de coaching ya fue bastante desarrollada y todo el seguimiento para que la superliga como presentó Pino haya podido ser competitiva y todos los equipos puedan estar allá en estado a nivel así que eso fue una de las cosas que el huevo hizo durante el 2019 ok terminando con David Jones Joaquín Montes está en el área de referato obviamente si queremos hacer crecer el deporte necesitamos ocuparnos de la tercera pata tenemos la parte de coaching tenemos la parte de administración la parte de referato en un área descuidada para eso lo contratamos a Joaquín para que dentro de todas las cosas lo que pueda llegar a hacer es capacitar a los referis de alto rendimiento poder generar panel femenino y panel masculino poder hacer que esos que esos referis que están desarrollándose puedan tener un pasco tanto en la región como a nivel internacional ayudar en los torneos regionales con todas las designaciones que tenemos y a su vez poder darle soporte a World Rugby con todo lo que fue el año pasado con los torneos regionales que tuvimos dentro de Sudamérica ok está en la parte de desarrollo está Fernando del Castillo y Guillermo Signorelli ayudando con toda la parte de lo que es el crecimiento de Getting to Rugby los participantes y ahora con el gran desafío de ver cómo los convertimos para que puedan insertarse en jugadores formales ok se hicieron varias visitas se hizo un foro femenino el año pasado muy exitoso en Paraguay se acompañó todo lo que es la liga profesional con la formación también de la gente y con todas las acciones del legado que el año que viene vamos a ser también muy fuertes con todo el concepto que estamos trabajando ahora con lo que es la fábrica donde estamos priorizando todo el camino hacia el alto rendimiento pero una vez que llegamos al alto rendimiento queremos que el rugby comunitario que los clubes y que la gente que no juega alto rendimiento que no está en alto rendimiento se pueda ver beneficiado entonces toda esa fábrica que hacemos nosotros de recursos humanos queremos que casque para abajo y que todo el rugby comunitario se vea beneficiado así que estamos haciendo un trabajo muy fuerte con eso y le vamos a poner mucho énfasis también a lo que va a ser en el que viene se están capacitando también las estructuras para que todos sus recursos humanos dentro de la parte administrativa World Rugby tiene un programa de leading rugby en el cual nosotros también estamos fortaleciendo las uniones es un foco muy grande que tenemos nosotros acá también para que no solo el área de juego sino el área extra juego puede estar fuerte ok y se está coordinando todo el programa de getting to rugby Martírio Alcino que arrancó el año pasado con nosotros es el responsable de toda la parte de capacitación se hicieron muchísimos cursos dentro de esto se hicieron conferencias de entrenamiento de educación de Sudamérica para todas las uniones se hicieron seis super weeks se formaron nuevos educadores curso de Match Commissioner de World Rugby para darnos una mano con todas las competencias se hizo la conferencia mundial en Japón y se hicieron capacitaciones para todo lo que es el Play Well Fair el año pasado en la Junior World Cup en Rosario entre varias cosas Frankie Eges y Pablo Cuaranta son quienes están manejando toda la parte de comunicación y redes sociales que hoy es un foco muy importante también hay dos personas que nos ayudan acá mucho que son Juan y Mazano que está como Community Manager coordinando toda la parte específica un poco de más abajo y Eugenio Astesiano que también es especialista en toda la parte editorial se hicieron muchas acciones de engagement producciones audiovisuales campaña para la Copa del Mundo todas las nuevas formas de trabajar en verticales que es en juveniles femenino etcétera etcétera y le estamos dando un nuevo desarrollo a todo a todo lo que son esas verticales todo el nuevo producto Slar y todo lo que involucra todas las marcas de lanzamiento las webs todo lo que tiene que ver para que este producto pueda ser lo más vistoso posible y cómo confluye todo en un nuevo producto que tenemos que es la app ¿no? se hizo el primer taller de comunicación el año pasado donde participaron todos los principales encargados de comunicación y bueno estamos tratando de ayudar a guiar a las uniones a generar contenidos y a multiplicar sus contenidos para que puedan llegar a ser relevantes y puedan inspirar a toda la comunidad bueno redes sociales ha sido el lugar de más crecimiento acá hay números ok con todo lo que creció en Instagram Facebook Twitter ok también se sumó Guillermo Altman por primera vez tenemos manos que nos ayudan a parte comercial era una pata flaca que teníamos en Sudamérica Rugby y con la oportunidad de la Superliga teníamos que mostrar que teníamos un producto consistente no solo en el juego sino todo alrededor entonces Guillo nos ha ayudado a toda la creación del lanzamiento con todo el evento de lo que fue con el charrúa la presentación comercial estandarizando todos sus productos la creación de un manual de imagen y toda la coordinación para que todos los estallos se puedan ver iguales y para que en la televisión se pueda ver el mismo producto y que no sea Rugby solamente sino que lo que se vio en todos lados fue el producto Slard así que un gran trabajo de Guillo y ahora la idea es poder seguir capitalizándolo para todo lo que es el año que viene se llaman acuerdos con Flash Gilbert y se coordinó también con todos los departamentos comerciales para ver cómo se maximizaban las oportunidades dentro de la franquicia que lamentablemente la pandemia no fue una mala pasada ok ahora vamos perdón que fui un poco extenso no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta lo que fue el 2019 creo que la actividad fue muy larga muy extensa muchas cosas Santi yo quiero hacer un comentario y sobre todo un pedido a todos los presidentes como todos vieron se hicieron muchísimas cosas a veces cuando uno ve esta placa realmente toma dimensión de todo lo que se hizo y todo lo que se trabajó y la cantidad de gente que hay atrás de todas las las cuestiones para que las cosas salgan la aplicación de Sudamérica Rugby es un poco donde nosotros pensamos que podemos difundir todo lo que hacemos o sea que tenemos un pedido especial y es que todas las uniones hagan su campaña interna nos apoyen y apoyen a la región para que nuestros fans nuestros jugadores todos los que están alrededor de cada una de las uniones bajen la aplicación y realmente podamos ir armando un producto que después pueda servir para todos ese es un mensaje que debemos dar y en el cual cada unión dentro de su mercado tiene que esforzarse usar la creatividad y hacer toda una cantidad de estrategias para que se bajen la mayor cantidad de aplicaciones posibles y podamos estar en contacto con la gente o sea nosotros no solamente necesitamos hacer cosas sino necesitamos hacer cosas y que se sepa lo que estamos haciendo y que creemos realmente creamos y crear realmente un producto que después pueda hacer más fácil la generación de dividendos y de recursos en las uniones así que invito a todos a empujar eso y apoyar eso nosotros lo que vamos a hacer es tomar decisiones para que eso ocurra y hemos tomado dos que entendemos que pueden ser bastante claves y determinantes la primera es vamos a transmitir el cuatro naciones únicamente por la app con el objetivo de que todos aquellos que quieran seguir a sus seleccionados tengan que bajar la app para poder ver los partidos y de alguna manera creemos que es una buena oportunidad de vincular a nuestros fans y a nuestros seguidores y la segunda es vamos a intentar ponerle a esa app como Santiago hablaba de las verticales contenido de todas las uniones ya sea de rugby local programa de rugby lo que sea entonces personalmente estoy tratando de hablar con un poco con con quienes están en eso para ver cómo podemos hacer para acceder a ese contenido ponerlo en la app para que todo el mundo pueda para que haya algo atractivo digamos para que no sé por ejemplo para poner un ejemplo de algo que vamos a que podemos llegar a hacer queremos poner rugby de todos los países es un momento difícil porque el único país que está jugando es Uruguay en este momento pero bueno ya buscaremos la forma de poner algo de rugby en Uruguay después la idea del campeonato local para que lo puedan ver ahí que la gente se interiorice lo mismo cuando arranque el rugby en otros lugares también ponerlo en Argentina en Chile en Brasil en Perú en Venezuela en Colombia en Paraguay en todos lados por supuesto también la eslar después cuando arranque pero también creemos que tenemos que fomentar un poco el contenido diverso de todos lados para que se baje en diferentes lugares tenemos algún temita ahí con Brasil que Santi está solucionando obviamente para ser atractivo para Brasil el contenido tiene que ser en portugués porque si no es en portugués es mucho más difícil entonces estamos trabajando para que para poder hacer ese contenido en portugués pero ese era el mensaje que quería pasar porque realmente necesitamos ver cómo generamos un mercado dentro de Sudamérica para que después pueda ser beneficioso para todas las unidades gracias de la parte de Brasil le agradecemos mucho por la por la intención de avanzar acerca de de portugués es importante acá somos un país que portugués es el tema dominante no hay otro entonces creo que que es una sensibilidad muy importante y la agradecemos mucho por este avanzo buenísimo Edu y Pino para que sepa ya arrancamos la semana pasada con Virgilio que es un amigo de la casa en Brasil y bueno estamos haciendo todas las pruebas y ya se arrancó con esa vertical famosa así que nada para no perder más tiempo nos vamos gracias por el mensaje Pino nos vamos a poner en contacto con cada una de las uniones para ver cómo poder maximizar esta oportunidad de compartir contenidos compartir videos compartir todo lo que están haciendo las uniones y que no se pueda perder en el más allá o en cosas sumamente locales sino que puedan ser algo regional para que todos podamos ver así que bueno vamos ya que estamos en septiembre queremos contar un poco de las cosas que estamos haciendo 2020 también ok por supuesto como todos son conscientes tengo una situación muy delicada del COVID pero todo esto también tratamos de canalizar nosotros y en vez de decir que lástima que no podemos viajar o que lástima que no tenemos contenidos no tenemos rugby pasando nos nos tomamos como una oportunidad una oportunidad de poder hacer todo de manera virtual y poder llegar a todos los países y a más y poder darle más servicios a todos los países así que primero le quiero agradecer a todos los de Sudamérica la verdad que Huevo Martín bueno todos Darda Pablo Frankie arrancan a las 7 de la mañana terminan de repente a las 12 de la noche ayudando con todos los podcasts capacitaciones live bueno los presidentes Pino creo que tocó también en varias oportunidades así que realmente tratamos de transformar esta falta de juego a oportunidades de poder capacitar y poder otorgar servicios y contenidos por otras vías que son estas gran oportunidades para nosotros se maximizó esa atención y ese servicio con las uniones si hay alguien que no se vio identificada por favor que nos contacte la idea es poder maximizar todo esto también en Centroamérica que sé que nos están viniendo también pedidos pero estamos trabajando al máximo nuestra capacidad para poder darle este servicio ok se pudieron evaluar los objetivos y ver con certeza lo que queremos hacer el año que viene y una de las prioridades y la otra pata flaca que identificamos con Pino es cómo poder atender de una mejor manera el rugby femenino en el cual estaba en un general y identificamos que es algo que está creciendo es un área que está creciendo a un ritmo acelerado y necesitamos tener un responsable que canalice y que pueda encauzar este crecimiento de una manera acorde esto es simple una muestra creo que todos son tan familiarizados con lo que es el Zoom pero hubieron muchas oportunidades de capacitación y las seguimos teniendo ok se generaron contenidos para mantener conectada a la comunidad valga la redundancia y felicito la creatividad de nuestra gente de comunicación y a todas las uniones en todo lo colaborativo que fueron en ponerse a disposición y conectarnos con gente para que nos pueda ayudar con estos contenidos se lanzó como dice Pino la SAR se hizo una copa virtual la cual fue espectacular tuvimos una gran participación de todos los países y lo que más nos gustó es que los países que no son tan trascendentes o tan competitivos en la cancha se engancharon mucho con esto y dieron muchísimo seguimiento así que los felicito a todos de vuelta y se creó todo lo que es el SAR lab que es generación de contenidos de cómo el rugby beneficia no solo a gente de rugby sino que beneficia a todas cosas periféricas que no son el rugby para gente que no es de rugby el cual fue un éxito y sigue creciendo ok esta es un poco la muestra de todo lo que el diseño la creatividad la parte de animación creo que eso es lo que nos da un diferencial y hace que la gente quiera seguir enganchada de vuelta muy difícil de hacerlo sin rugby y se hizo un trabajo y se está haciendo un trabajo muy fuerte para poder mantener a toda la comunidad enganchada y me parece que fue un éxito increíble poder seguir teniéndolo así y no que la gente se haya ido porque no hay partidos así que muchísimas gracias a todos dentro de las competencias Pino y acá te abro un poco el piso a vos lo que tenemos hoy es la vuelta a creer la vuelta a que el rugby se hace y no se va hasta el año que viene entonces está el cuatro naciones donde realmente el impacto que estamos teniendo antes de jugarlo es exactamente eso que la gente diga el rugby se juega no es solo una realidad de Uruguay y estamos evaluando otras tres oportunidades de competencia que es el Seven del Valentín Martínez ok el Seven Challenger ya se hizo está puesto acá que ya se hizo en febrero ok en Uruguay y en Chile y estamos evaluando en función a cómo salga el cuatro naciones a ver si podemos hacer un M20 ok obviamente tiene un montón de bemoles tiene un montón de consideraciones tiene un montón de de temas de bienestar así que Pino no sé si querés decir algo con ese tema si Santi este ya ya voy con ese tema antes que nada antes de empezar en esto nada más simplemente y para reforzar lo que tú decías hoy del tema de la mujer y el impulso le estamos tratando de dar al rugby femenino y un poco viendo cómo está creciendo en toda la región sobre todo por el apoyo que está teniendo muchas veces de los comités olímpicos en países donde realmente se está desarrollando muchísimo la otra vez hablaba con Ramón en Costa Rica este bueno con el Perú como decía bien hoy este que se iban a ir un mes antes a entrenar Valentín Martínez este la verdad Néstor así que la verdad que que les cuento que como todos saben que hicimos este hicimos un proceso para para seleccionar una coordinadora de rugby femenino que lo que se hizo fue se creó un panel por todas nuestras personas técnicas se presentaron este varias candidatas y los técnicos terminaron haciendo una selección de tres las tres candidatas que quedaron era una de Brasil una de Costa Rica Costa Rica y otra de Argentina una vez que ocurrió eso lo que hicimos siempre buscando ser lo más este objetivos y justos posibles fue que creamos un panel de directivos del Consejo de Sudamérica Rugby que lo que hicimos fue justamente no vincular a ningún directivo perteneciente a los países de las candidatas que habían sido seleccionadas no por nada en particular pero simplemente para evitar cualquier tipo de comentario entonces se creó un panel con Chelo Calandra que era el representante de Uruguay Michael Black que era el representante de Chile y Nelson Mendoza que era el representante de Paraguay para que evalúen a las candidatas y bueno se hicieron entrevistas se hicieron una cantidad de cuestiones y finalmente terminaron recomendando a a quien finalmente fue electa así que nada simplemente aclarar eso y y que todos tengan bien bien presente el compromiso que tiene la región con el rugby femenino para que siga creciendo y no tenemos ninguna duda que que Bárbara le va a dar un gran impulso y que vamos a a ir para adelante cada vez más ahora sí volviendo al tema de las competencias Santiago que ponías este como decíamos para nosotros competir es clave vamos con el cuatro naciones ahora ya es un hecho y lo vamos a hacer todos me conocen en ese sentido soy bastante terco vamos a hacer algo para mujeres en el Valentín Martínez y vamos a hacer algo para para juveniles este yo sé que que a veces yo parezco muy optimista pero creo que también ese optimismo es el que nos termina llevando a hacer las cosas así que nada de mi parte este vamos a ir a fondo vamos a ir a fondo tenemos que tener algo para los mayores tenemos que tener algo para los juveniles y tenemos que tener algo para las mujeres y el por qué es muy sencillo como dijimos el único o el principal objetivo que tiene cualquiera de estos torneos es llevar la esperanza a los jugadores y nosotros le necesitamos llevar esperanza a todos necesitamos llevar la esperanza a los mayores necesitamos llevar la esperanza a las academias que están entrenando y a los jugadores juveniles y necesitamos llevar la esperanza a las mujeres al rugby femenino así que con ese convencimiento de que ese mensaje es el que tenemos que dar es que vamos a ir a tratar de como sea conseguir cumplir todos los pasos después veremos cuántas uniones se nos pueden sumar y por supuesto que vamos a entender y ser un poquito más livianos por poner una palabra a aquellas uniones que se excusen de participar ¿está? pero el mensaje es hagan todo lo posible los eventos van a estar subirse o no va a depender de ustedes nosotros lo vamos a hacer así que no paren de trabajar desde hoy hasta que se concreten ese creo que es el mensaje así que vamos para adelante excelente buenísimo Pino bueno nada básicamente para reforzar un poco lo que estamos haciendo con el rugby femenino es siguiendo con el plan que teníamos hasta ahora Bárbara lo está revisando se está contactando con todas las que participaron en ese plan siguiendo también un poco los lineamientos que tiene World Rugby con cuatro o cinco pilares que es ampliar la base del rugby femenino tratando de convertir e inspirar chicas para que vengan a participar pero también que se queden ok generando otras modalidades de rugby como el touch para poder otorgar posibilidades de competencia para chicas que no simplemente tengan un festival y después no puedan hacer nada ver de qué manera se ayuda también de una manera a través de capacitación el tema del liderazgo la identificación de las líderes de las mujeres fuera del campo ok poder tener más mujeres no solo para el rugby femenino sino para el rugby en general y poder integrarnos a una competencia internacional de rugby 15 en donde buscaremos ver de generar una iniciativa en Sudamérica con aquellos países que tengan demostrado que tienen ya torneo doméstico de 15 así que esos son algunos de los criterios que estamos trabajando y obviamente un foco muy fuerte en mejorar o reperfilar el rugby femenino y buscar todas las oportunidades que tengamos para poder promocionar y el año que viene lo que es el 2021 tenemos una gran oportunidad porque tenemos el mundial de 15 y los Juegos Olímpicos así que Bárbara tiene un gran trabajo por delante y ya se está poniendo en contacto con cada una de las uniones para ver cuáles son sus planes y qué necesitan de nosotros de lo que es desarrollo se está haciendo un trabajo en conjunto también con World Rugby que es ver de qué manera podemos evaluar a las uniones de una manera objetiva y poder identificar en conjunto cuáles son las necesidades de las uniones esto es un pantallazo de lo que sería un dashboard para poder entender qué es una unión cómo está su mapa poblacional cuántos chicos y cuántas chicas tienen cómo es el split qué falta o qué lugares no atendidos o qué gaps tienen en áreas etarias por así decirlo donde le falte torneo doméstico donde no hayan jugadores o jugadoras registradas dónde está la falta de ratio de coaches referis o algún otro personal para seguir capacitándolo y acompañar a las uniones a crecer y bueno y poder identificar en conjunto de qué manera Sudamérica puede ayudar a la unión a que la unión entienda dónde están sus gaps por así decirlo cómo trabajamos en conjunto para ver cómo leemos en conjunto el mapa poblacional del rugby y generamos en conjunto oportunidades para ese famoso pathway que nosotros dijimos que queremos que las uniones tengan la oportunidad de mostrar a los chicos y a las chicas dónde pueden empezar a jugar al rugby dónde pueden evolucionar a jugar al rugby y dónde pueden terminar jugando al rugby así que eso es una meta muy grande que tenemos para el año que viene queremos trabajar en conjunto con todo eso y brindar una gama de servicios para poder ayudarlos a fortalecer las patas más débiles que tienen y a su vez poder trabajar fuera de la cancha en ver cómo las uniones están y ver de qué manera nosotros los podemos ayudar también así que esto es básicamente un pantallazo pero para que sepan de qué manera vamos a estar trabajando con ustedes de una manera de evaluación objetiva y ver de qué manera toda una cantidad de datos que tenemos y que algunas uniones lo manejan mejor que otras desde Sudamérica estamos muy comprometidos y tenemos un sistema de registración de datos que es la misma que tiene Argentina queremos compartir también los beneficios que tiene poder tener una buena capturación de datos y de la gente que participa dentro de nuestro deporte para ver cómo se toman las mejores decisiones así que queremos trabajar con ustedes muy fuerte ok trabajar para actualizar el plan estratégico tenemos un nuevo exco que bueno comienza ahora así que nuestro plan estratégico de Sudamérica ya está terminado así que trabajaremos a partir de de estas mismas semanas para ver cómo actualizamos un nuevo plan estratégico ver a ver si las prioridades que teníamos hasta ahora siguen siendo relevantes y por supuesto hacer un interconsulta con todos ustedes los presidentes el consejo y toda la gente que participa en Sudamérica rugby para poder contribuir en el mismo seguimos apostando al sistema de alto rendimiento el concepto este de la fábrica para que se pueda capacitar gente para llegar a alto rendimiento pero que todo eso retroalimente al rugby de base tener estas competencias relevantes no solo internacionales sino en cada uno de los países difundir e inspirar la región y poder hacer el monitoreamiento y el seguimiento de las uniones para ver cómo los podemos acompañar con nuestros servicios creando o acompañando la creación de esos famosos pathways y brindando todo el portfolio de capacitaciones de World Racking con la pata fuerte que acabamos de incrementar que es aumentar la participación de la mujer en el rugby así que eso es un poco lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar con el nuevo Exco y el nuevo consejo para ver de qué manera seguimos y cuáles son el orden de las prioridades así que si les parece bien vamos al punto 6 no sé si hay alguna duda si alguien quiere lo puede preguntar cuando quieran ok Santiago solamente recalcar y agradecer el trabajo en toda esta época que se ha hecho en tema de capacitaciones y de acompañamiento a las uniones y federaciones de parte de Bolivia agradecer a Tato a Chacho a Fernando a toda la gente que nos está apoyando en tema de capacitación la verdad que todo el tema virtual que se ha hecho en el tema de trabajo desde SAR creo que va a traer frutos bastante positivos y grandes para el próximo año gracias buenísimo Pilo gracias a vos y gracias a la gran actitud que tiene toda tu gente para en Bolivia poder capitalizar todo y seguir creciendo así que muchas gracias a ustedes bueno vamos al punto 6 que son las consideraciones de solicitudes para membresías ok tenemos y si querés darla empiezo yo la solicitud de Panamá como Panamá en 2017 desde mayo de 2017 que es miembro pleno de Sudamérica Rugby dentro de los criterios de membresía de Sudamérica Rugby para ser miembro pleno debe alcanzar todos los criterios también de miembro asociado de World Rugby eso nos lo exigía World Rugby y dada las oportunidades que Panamá tiene dentro de lo que es el mundo olímpico se lo está perdiendo por no ser reconocida por World Rugby por no ser miembro de World Rugby entonces es un unión que es muy prolija es un unión que tiene aproximadamente los amigos de Centroamérica la conocen muy bien lo tenemos a Manuel Valdivia acá que nos acompaña y que hizo un trabajo muy bueno con toda la parte de lo que es el otorgamiento de todos los documentos y todo todo lo que respalda esta aplicación así que Panamá hizo la aplicación formal para ser miembro asociado de World Rugby y nosotros desde Sudamérica hemos apoyado la misma así que primero de todo comentarle que Panamá ya aplicó para ser miembro asociado de World Rugby si Dios quiere en noviembre tendremos buenas noticias de que ha sido aprobado para que ustedes tengan algún antecedente en mayo de este año World Rugby aprobó a Catar a Jordán y a Turquía que eran uniones que tenían números parecidos a Panamá así que entendemos que no habría ningún problema si Dios quiere a progresar favorablemente Darda te dejo con los otros dos países Dale perfecto bueno con respecto a Ecuador si quiere pasar la Firmina Santi Ecuador viene suspendido de hace un tiempo y por lo visto y considerado en estos últimos tiempos aún no otorga las garantías institucionales para restablecer su afiliación hemos visitado en 2019 Guayaquil hemos estado con su directiva y hemos quedado en etapas para acordar las cuales lamentablemente aún no han podido realizarse hemos hecho un llamado inclusive con Vicky con Chelo y con parte del staff de Sudamérica para acordar estas cuestiones de la unificación del rugby en todo Ecuador lamentablemente aún no hemos recibido señales concretas de buenas señales a eso me refiero y bueno desde el área la recomendación es continuar con la suspensión hasta la próxima asamblea no sé Chelo si querés agregar algo por supuesto sería bienvenido Santi pero bueno para ser breve y concreto estas son las cuestiones más relevantes de Ecuador bueno como decía Santi y Darda estuvimos trabajando junto a Vicky para intentar colaborar con Ecuador para poder llegar al día de hoy y lograr un levantamiento o una sanción que se les había aplicado pero que bueno lamentablemente a pesar de que se trabajó mucho al respecto no pudimos llegar al objetivo si se ha mejorado un poco la situación pero sobre el final en la recta final no se dieron las comunicaciones que se tenían que haber dado y bueno lamentablemente seguimos en esta situación que de alguna forma quisimos rever intentando que en esta asamblea poder levantarle la suspensión lamentablemente no se pudo dar y bueno seguimos trabajando en el tema para lograr haber sido durante el 2021 podemos tener mejoras al respecto bueno entonces la recomendación es continuar con la suspensión y poder hacer un plan con ellos lamentablemente para que creo que todos están hablando hay mucha actividad de rugby pero lamentablemente no está el órgano de gobierno no está bien no tiene garantías para poder restablecerse entonces nuestra recomendación es poder hacer un plan de trabajo para que puedan estar restablecidos en 2021 una pregunta hay algo que se pueda hacer desde Perú para ayudarlos no lo sé yo creo Nelson yo creo que no es un tema agradezco desde ya tu buena voluntad pero bueno habíamos avanzado muchísimo al respecto después de la visita de Dar de Guille que fue muy positiva se había logrado dentro de todo que varias ciudades de Ecuador se integraran es decir en principio veíamos que no había una gobernabilidad única sino que el rugby estaba muy dividido se logró en una conferencia de Zoom que hicimos con Vique en su momento lograr que participaran distintas personas que están desarrollando rugby dentro de Ecuador que se empezaron a alinear se empezó un poquito a lograr el objetivo pero bueno no sé si por el tema de la pandemia o por el tema de comunicación no pudimos lograr lo que se quería pero bueno hay que seguir trabajando al respecto e intentar a partir del año que viene lograr lo que hicimos para este año que no se pudo dar le agradezco igual Nelson y bueno si vemos que de alguna forma sirve de la colaboración de Perú lo vamos a hacer bueno entonces las recomendaciones continuamos con la suspensión sometemos a a la asamblea sugiere aprobarlo Colombia aprobado aprobado por el lado de Chile también Brasil aprobó bueno entonces continuamos con la suspensión hasta 2021 y trabajaremos para un plan de restablecimiento para buscar el mismo vamos al siguiente Darda bueno si acá la suerte cambia ya que Nicaragua también estaba sorprendido por cuestiones de digamos de no unificación del gobierno que dirige el rugby en dicho país hemos tomado contacto con con Arancha Morro y la verdad que acá sí hay buenas noticias se ha hecho un proceso formal institucional para para la gobernanza de de la FENI Rugby que es la Federación Nicaragüense de Rugby se han presentado toda la documentación correspondiente que se solicita de la cual ha sido presentada inclusive esta mañana nos ha enviado Alan la inscripción de la Federación en el Diario Oficial de Nicaragua así que estamos muy contentos por ello en este caso si la recomendación si querés pasar Santi la filmina nada es restablecimiento de de su afilación porque vemos que que hay una unificación y una normalidad en el rugby nicanagüense obviamente que nos hubiera gustado y encantado poder visitarlos la pandemia nos nos ha limitado en este sentido pero la verdad que tenemos muchas expectativas con respecto a el restablecimiento del rugby oficial en Nicaragua así que la recomendación en este sentido es que vuelvan a formar parte de Sudamérica Rugby así que bueno hemos estado con Chacho Herrera también muy en contacto con la gente de Nicaragua así que nada para ser breve y no hacerla muy larga esa es la recomendación no sé Santi si quieres completar no perfecto emociono la aprobación aprobado 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 por el lado de Chile también aprobado aprobado por Paraguay ahorita también aprueba aprobado Brasil perfecto restablecido como miembro asociado entonces por una mi vida gracias bueno vamos al punto 7 que es la rectificación o elección de los integrantes del consejo directivo para los cargos 2020 2024 Pino te abro mesa bueno este nada así es como quedaría el el consejo eh agradecer a a todos los que se suman agradecer a la UAR también por por la confianza de seguir todos recordamos que que por estatutos la UAR es quien designa el presidente y bueno en un en un gesto que ya viene desde desde hace unos años ellos están dando esa posición a otra persona que no sea de la UAR en este caso me ha tocado a mí así que nada Marcelo agradecer a toda la UAR por nombrarme para para continuar al frente mi compromiso está como les dije para para seguir creciendo para seguir mejorando la región y para cada vez tener mejores y más jugadores que al final del día jugadores y jugadoras que al final del día es lo que lo que nos ocupa así que agradecerle a la UAR también este quiero especialmente darle la bienvenida a todo a Virginia Manuel a Juan José a Néstor a a a Oscar a María bueno a Michael Giancarlo Marcelo Carlos Juan Pablo fundamentalmente como decía hoy a todas esas personas de Perú Costa Rica Nicaragua Venezuela a que se suman al consejo dándole a al consejo Subamérica Rugby una una participación global una representatividad de todos y fundamentalmente este que esa esa amplitud que es la que la que estábamos buscando y después para terminar y no ser más largo también por supuesto darle la bienvenida a Juanpi de Argentina que va a ser nuestro secretario Juanpi vas a tener una tarea muy dura porque vas a tener que suplantar a Vicky que que era un como tú sabes un incondicional una persona que le dedicaba esto casi que un 24 por 24 así que este toda tuya esa tarea y muy contento de que te sumes y después de tesorero a Carlitos que más que bienvenida este Carlitos es alguien de la casa ha sido presidente de Sudamérica Rugby ha estado liderando esto durante muchísimo tiempo lidera la UAR también desde hace muchísimo en muchísimos temas así que nada Carlitos este va a ser además de por supuesto un grandísimo apoyo ¿da? alguien que que conoce esto de memoria y que ha sabido ser presidente de Sudamérica Rugby y hacerla crecer muchísimo así que a todos bienvenidos y muchas gracias por ser parte del equipo muchísimas gracias por la invitación desde Colombia y pues todos siempre a colaborar y a sumar en todo lo que podamos de parte de Guatemala quisiera extender una felicitación por esto se agradece mucho la participación solo hago la observación que Manuel Alejandro Castillo es de Guatemala no de Nicaragua exactamente y se les agradece mucho vamos a trabajar para que todo salga bien Pino Coquencinas de Chile Coque ¿cómo estás querido? muy bien quería agradecerle a todos haberme soportado y aguantado ocho años no fue tanto fueron solamente ocho años creo que tengo un récord ocho años y tuve tres presidentes pero hice muchos amigos así que les quería agradecer a todos por haberme soportado por haberme dado su amistad creo que me llevo y tengo amigos para siempre en toda Sudamérica y hoy día y hoy día no voy a decir hasta luego sino hasta pronto así que espero verlos de verdad a todos antes de lo que uno cree así que muchas gracias y como dijo Gustavo Cerati gracias totales muchas gracias a ti Coque por haber estado poniendo el hombro por Chile durante tantos años y bueno felicitaciones a todos los que a todos los que entran y la tarea es dura hay una responsabilidad muy muy grande y juntos tenemos que empujar esto para que para que siga creciendo bienvenidos primero que nada despedir a los compañeros que ya no van a seguir participando de Sudamérica Rugby agradecerles como ya lo hicimos anteriormente Luis Opino darle la bienvenida a todos los que de alguna forma se incorporan y aprovecho también agradecer al presidente de la Unión de Rugby de Uruguay Mata gracias por la confianza de permitirme seguir representando Uruguay de Sudamérica Rugby por parte de Costa Rica quisiéramos agradecer la postulación a través de Brasil la confianza hacia Juan José Chacón y sobre todo ahora quitar solamente 30 segundos agradecerle ahí a Manuel de su trabajo ahí en Panamá la verdad es que Panamá ha hecho muchos torneos de Sudamérica Rugby ha puesto recursos ha puesto esfuerzo ha puesto cariño y creo que por ese lado Panamá merece pues estar en este grupo con nosotros de una manera ya en papel porque creo que en el espíritu ya con Chacho hace muchos años y con Paganini y demás han estado por ahí trabajando y sobre todo también con Nicaragua la verdad estamos súper contentos en Costa Rica de que Nicaragua haya podido hacer la tarea fuerte porque sé que Sudamérica Rugby le ha exigido que cumpla lo que tiene que ser como debe de ser pero para Costa Rica es una gran apertura a la frontera ahí ya la verdad es que todos los presidentes que hemos tenido y aquí tenemos los presentes de Sudamérica Rugby han hecho un esfuerzo importante y quiero que ahí David en World Rugby vea que Centroamérica se está comiendo un buen baluarte y ya toda América realmente está unida por el rugby quiero agradecer eso muy amable disculpa Marcelo voy a poder no importa no no adelante Erickson adelante por favor no bueno antes que nada quisiera agradecer a todas y felicitar a todas las personas que están saliendo ahora del consejo gente que como decía bien Coque gente que considero también que son parte de la familia además van a ser amigos para toda la vida agradecer sobre todo también a Antonio Quintero que estuvo como vocal de Venezuela postulado por nosotros en este periodo y gratamente ver que están regresando personas acá al caso de Carlos Barbieri como bien decía como bien decían antes está regresando desde la familia y estuvimos con él en su presidencia con gratos recuerdos y bueno es un momento darle la bienvenida agradecer también por supuesto Marcelo a la Unión de Argentina de Rugby por la postulación de Virginia Varela de Venezuela como vocal que va a estar ahora en el consejo y bueno bienvenido a todos y también veo aquí Juan José que también se está sumando ahora al tema del consejo también y bueno Néstor que también me sorprendió verlo bienvenido al consejo Néstor y también a Cata que también se suma como parte del grupo femenino que va a estar ahora en el consejo dando 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 este espacio para todo lo que es ruso femenino eso es lo que quería agregar muchísimas gracias bueno muchas gracias creo que no me faltó nadie no simplemente quisiera si me permite el presidente hablar un minuto nada más de esto quisiera agradecer a quienes finalizan hoy su mandato por todo el esfuerzo y la dedicación que han puesto y todos los avances que logró Sudamérica Rugby todos han sido parte de eso así que muchas gracias a todos los que finalizan acá su mandato y obviamente hay como dijo Coque creo que hemos construido una relación de amistad en todos los países de Centroamérica y Sudamérica que va a perdurar por siempre felicitar también a los que asumen hoy desearles muchos éxitos en la gestión creo que se vienen momentos de mucho trabajo y dedicación y quisiera felicitar también a todos los países integrantes de Sudamérica en la conducción de Pino porque creo que el hecho de generar una apertura en la participación a todos los países de la región independientemente de lo que establezcan los estatutos que seguramente en algún momento serán revisados y actualizados creo que es un mensaje para el mundo entero donde creemos que lo mejor para el crecimiento del radio en el mundo es darle participación a todos que todos tengan la oportunidad de ser escuchados que todos tengan la oportunidad de sentirse parte y representados y por eso creo que todos los países hemos accedido a que más allá de las posibilidades que teníamos de poder proponer gente de nuestras propias uniones o naciones hemos dado este paso adelante haciendo una apertura hacia todos y esto fue una iniciativa de Pino y de Sudamérica Raggi que acompañaron todos los países así que me parece que como integrantes de Sudamérica Raggi tenemos sentidos orgullosos porque estamos dando un mensaje muy potente al mundo entero al resto de las regiones y a todos los países en general así que agradecido de esta oportunidad y desearles muchos éxitos a todos los que empiezan hoy Gracias Marcelo Bueno simplemente para ser riguroso con el estatuto quiero hacer una mención corta que Néstor Corbetto dado que Perú aplazó su asamblea por un tema del COVID Néstor para que sea para que entre para que sea efectivo a su ingreso va a tener que hacerse la asamblea de Perú donde Néstor deje de ser el presidente porque nuestro estatuto no lo permite así que debemos ser rigurosos con eso Néstor ya lo sabe ya lo hablamos así que quería aclararlo simplemente aquí y si les parece ok someto a la asamblea a la aprobación de estos de estos cargos presentados por las uniones Por el lado de Chile apruebo Aprobamos Aprobado Bolivia Aprobado 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 El Salvador Aprobado Costa Rica Aprobado Brasil Aprobado Venezuela Aprobado Y felicita Bueno entonces queda formadamente aprobado por unanimidad Elección del síndico como ustedes saben y creo que nos acompaña el síndico que estuvo en este periodo fue Coque Loneso y Lozada de Uruguay Pino querés hacer algún comentario No, no simplemente agradecerle a Coque que siempre está trabaja de hace muchos años para el rugby no solamente en Sudamérica sino también en la Uru con con el Vata ahora y es un fanático de esto y una persona de primera así que vamos arriba No, agradecerle no fue el único postulador así que que siga No, no, no a ver él sabe él sabe que no lejos salir nunca más o sea que eso se ve Gracias Es un honor este integrar porque desde este puesto la Sudamérica Rugby o sea que ni que hablar encantado de participar y de poner el granito de arena desde donde sea Gracias Bueno entonces que someto queda elegido Coque para renovar el nuevo ciclo de cuatro años Aprobado Muchas gracias Coque Aprobado 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 A Venezuela también Aprobado A Costa Rica Bueno Buenísimo Sin más puntos Pino No sé si David quería hacer un agradecimiento Podemos abrir el piso a él Y Lulo me dijo algo también pero bueno Sí Me gustaría profundizar el tema la necesidad de Sudamérica de diseñar nuestro propio sistema clasificatorio para las copas del mundo hoy dependiendo de especialmente hoy día con todo el tema de pandemia internacional y la dificultad de coordinar distintos países que ya dentro de Sudamérica ha sido complejo pero ya otras regiones creemos y lo hemos conversado anteriormente la necesidad de insistir en esto es muy muy importante y nos permite con tiempo también diseñar toda nuestra estrategia comercial para enfrentar estas competencias hoy día especialmente con todas las dificultades que se han vivido por la pandemia y todos los países lo están viviendo la parte comercial es importantísima y necesitamos con urgencia definir esto quería dejar esto sobre la mesa para que lo discutamos y lo profundicemos y tomemos definiciones al respecto bien Lulo con Dan Payne Santiago Mark Egan y David incluso tuvimos una reunión el otro día estamos avanzando tengo bien claro las intenciones de Sudamérica de tener su propio pathway para la Copa del Mundo y tratar de empezar y generar recursos para las uniones así lo he manifestado un buen rugby lo he hablado con Eduardo de Brasil con con el Bata de Uruguay lo hemos hablado también con Marcelo más allá de que Argentina esté clasificada así que nada recibimos justo creo que hoy por eso no está acá en la asamblea pero recibimos hoy un mail de mañana de Dan con algunas propuestas le vamos a pedir a a Santiago yo tengo una reunión con él ahora más tarde para elaborar nosotros también una tercera propuesta que es la que nosotros entendemos que que es la que la que hay que llevar adelante ya lo hemos hablado con Brasil con Argentina con contigo con Chile con Colombia con todos tengo bien claro que es lo que todos quieren y esténse seguros que desde mi lado vamos a hacer todo lo posible para que ocurra así que nada Santi me parece bien ya terminar y darle a David la palabra excelente bueno David all yours thank you very much I hope that you can all hear me hopefully that you'll be hearing Alejandro speak Spanish rather than hearing English and I apologize for my own poor Spanish that I cannot speak to you directly so Santi are we being heard okay thumbs up yes okay so first I would like to take the opportunity to thank President Pino for the invitation to attend agradecerles la invitación a participar siempre es un placer poder participar en sus reuniones sería mejor hacer esta reunión en persona pero como Marcelo dijo estas reuniones sirven para aumentar la amistad y las relaciones y espero que pronto podamos hacerlas presenciales hoy no tenemos más remedio que hacerlas por Zoom quiero mandarles el saludo del presidente de World Rugby Bill Beaumont lo mantenemos totalmente informado del trabajo que ustedes están haciendo todo el equipo de Pino y la colaboración que tienen y la colaboración que tienen con World Rugby hemos 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 conocido el fallecimiento de Vicky y queremos mandarle nuestras afectuosas condolencias siempre disfruté las veces que estuve trabajando con él la pandemia es el shock más grande que ha recibido el mundo en muchas décadas y el deporte no está excluido como ustedes saben son tiempos muy desafiantes y difíciles vemos muchísimos ejemplos de las diferentes iniciativas y entusiasmo que han tenido en las diferentes uniones para tratar de que el rugby continúe y para tratar de mantener la comunicación entre todos los participantes y quiero destacar lo que ustedes hicieron respecto de esto para mantenerse comunicados mantener el juego en actividad mantenerse abiertos y comunicados con el público del rugby y todos los que lo organizan cuando volvamos a la normalidad esto se va a notar en la cancha insisto que son momentos desafiantes y es un momento también difícil para world rugby si trabajamos juntos vamos a asegurarnos que el rugby sobreviva a la pandemia y podamos reiniciar el juego la liga sudamericana la slar es una excelente iniciativa es muy importante y dentro de la región estamos seguros que eso pronto y esperamos que pronto se pueda jugar y de ese modo seguir el camino de desarrollar nuevos equipos de alto rendimiento en world rugby hemos creado un fondo de emergencia destinado a las uniones que más necesitan considerando las enormes pérdidas que muchos tuvieron por la pandemia no se da en forma de subsidio adicional sino en forma de a cuenta de futuro y también hemos autorizado a las uniones a reasignar fondos por la pandemia y también hemos creado un fondo de solidaridad para ayudar a las uniones en este periodo como ustedes saben world rugby está trabajando en su gobernanza y uno de los miembros del grupo Marcelo Rodríguez aquí presente han enviado todos sus opiniones en una encuesta que hemos enviado y sabemos que Marcelo va a estar abierto para contestar cualquier duda pregunta o cosa que ustedes le quieran preguntar respecto del proceso de gobernanza nosotros estamos preparando un informe para el Exco la próxima semana y una vez que el plan estratégico sea aprobado por el consejo en noviembre una vez que eso sea aprobado decimos el grupo de trabajo de gobernanza reiniciará sus tareas a la luz de esa actualización del plan obviamente queremos todos volver al juego se han reiniciado algunos partidos amistosos etcétera hay planes para iniciar seis naciones y otros todo esto es desafiante y es difícil sin público pero el reinicio está a la vista y queremos ser un ejemplo de cómo el juego se comporta ante la pandemia ustedes hablaron de la nueva estructura y todo el trabajo que estuvieron haciendo Santi y Pino y yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que trabajaron durísimo en esto y aprecio la calidad del trabajo y la organización de las competiciones también y es impresionante altamente impresionante les aseguro lo que están haciendo todo esto apunta al alto rendimiento es muy positivo y es algo que la unión la región debería estar orgullosa también resalto la designación de Bárbara esto es una designación muy importante y celebro el foco de la región en esta área y le deseo toda la suerte a Bárbara en su tarea Pino la comisión de regionales ha tratado las presentaciones de las federaciones y uniones Panamá etcétera esta semana y eso fue para adelante y fue presentado al EXCO y finalmente será confirmado por el consejo en noviembre Panamá es una está en camino de esa confirmación también estamos conociendo estamos al tanto de todo el trabajo que se está haciendo en Centroamérica Santi siempre nos comenta todo lo que están trabajando felicito al nuevo consejo son tiempos difíciles y todos los que quieren trabajar y se ofrecen deben ser bienvenidos en adelante los voy a apoyar personalmente y todos los vamos a apoyar y felicito la iniciativa de que las uniones cedan posiciones que podrían tener a nuevas uniones y permitan de esa manera que participen es una iniciativa de apertura y de indicio de democracia muy positivo la clasificación para la Copa del Mundo tuvimos una buena reunión tenemos trabajo para hacer tenemos que trabajar para la clasificación para la Copa del Mundo su formato y por el COVID que nos ha alterado ciertas cosas tenemos que seguir diseñando esto esperamos encontrar soluciones pronto estamos abiertos análisis y sabemos de los desafíos comerciales que hay que ustedes mencionaron finalmente quiero agradecer todo el trabajo que ustedes hacen la apertura la comunicación buena que tienen es muy importante y ayuda y espero que sigan trabajando así en el futuro en mi nombre y en el de Santi les agradezco los saludo estoy a disposición y creo que todos nos tenemos que apoyar mutuamente hasta que esta pandemia termine para que el juego siga creciendo gracias a todos gracias a todos por ser parte de la Asamblea la Asamblea es muy importante para nosotros para que te haya la invitación y gracias también la message y de aquí desde aquí nuestro mensaje es muy claro en términos de que nos challenge World Rugby a intentar mantener involucrarnos en Sudamérica y intentar empujar con nosotros nuestra growth y creo que tenemos importantes como Argentina que es uno de los top 10 países del mundo y esperamos que Argentina el espacio que necesitan en la mesa involucrarnos Argentina sabes que en los últimos veces tuvimos Puchot en el momento no tenemos tantas personas pero estamos desafiando a trabajar con World Rugby para estar en diferentes comités y tener personas que decidencias día por día para South América para el Rugby aquí así nuestro mensaje para World Rugby try to be close and to give the space to the region to Argentina to Uruguay to Chile and to all to try to keep pushing for a more global game so thank you very much for being here ok bueno sin otros temas en la agenda terminamos damos por cerrar la asamblea no Gracias por ver el video